Velasco Cuello entregó beneficios para el agro en el marco del encuentro con productores agropecuarios y la puesta en marcha del sistema de riego para el cultivo de maíz de alto rendimiento, soya, sorgo y ajonjolí, ubicado en el ejido Joaquín Miguel Gutiérrez. Este sistema de riego contribuirá al mejoramiento de la productividad mediante un manejo eficiente, eficaz, sustentable de recurso hídrico en la agricultura de riego para una superficie en producción de 70 hectáreas, con un rendimiento promedio de 525 toneladas de maíz y 196 toneladas de soya, con un valor promedio de producción anual superior a los 4 millones de pesos. De esta manera se beneficiará a productores que se dedican a la exportación comercial de estos cultivos, beneficiando el mismo número de familias y generando más de 20 empleos fijos y 100 temporales al año. Yo reafirmo ante ustedes el compromiso de mi gobierno para hacer cada vez más productivo nuestro campo. Seguiremos siendo líderes en la producción de cítricos, de café, en producción de ganado bovino. Nuestra meta es avanzar hacia el segundo lugar a nivel nacional. Vamos a consolidarnos como uno de los más grandes graneros de México. Con estos beneficios se crea la posibilidad de generar alimentos de calidad que satisfagan las demandas de alimentarias de recursos económicos. Se incrementará la rentabilidad destinada a las hectáreas dedicadas a la agricultura y ganadería, además de fomentar la actividad productiva del traspatio como una alternativa económica y fortalecer el desarrollo del sector productivo de la región, entre otros beneficios. Desde la perla de Soconusco, el gobernador del estado indicó que tales acciones llevarán la productividad del agro para asegurar un campo justo, rentable, digno y sustentable, que continúe siendo motor de desarrollo en la entidad. Manuel Velasco Cuello enfatizó que elevar la productividad agroalimentaria es condición esencial para revertir la pobreza de Chiapas. El estado con más riquezas naturales, tal cual lo establece la Cruzada Nacional contra el Hambre, puesta en marcha a inicios del año en el municipio de Las Margaritas. Chiapas es un estado que genera importantes ingresos para el desarrollo. Somos líderes en la producción de frutas, café y mojarra tilapia. Orgullosamente ocupamos el tercer lugar a nivel nacional de ganado bovino. Juntos estos seis años vamos a seguir fortaleciendo al campo, multiplicando nuestros productos y las historias de éxito que hemos tenido aquí en el Soconusco. Noticias TBS Chiapas punto com.